¡Suscríbete al canal! Tiene suerte de mucha munición que nos hace falta aquí Porque hay muchos enemigos Y muy poquita munición ¿Quién me ha dado un golpe, tío? Ah, los propios soldados A ver No tengo granada, no tengo munición de nada Y viene una mala bestia de esas por ahí Genial, tío Esto no se rompe, claro ¿Más gente también por aquí? Joder, estamos locos, tío A ver si le puedo hacer un combo a uno de estos No te vayas con dinero Que te quiero hacer un combo Genial Pues meterme en Jaleo, tío A ver ¿Qué me ha dado ahí, tío? La virgen, tío? Es que echan como un veneno Vale, viene el otro Le hemos jodido Mira, aquí hay que huir Porque es que no puedo, tío Es que no tengo munición, tío A ver si por aquí me dan algo, tío Adelante Venga, atácales tú No tengo ni una puñetera bala No perdáis los nervios Sí, señor Sí, señor Casi estamos fuera Pero si no tengo ni una puñetera bala, tío Bueno, sí Tengo seis o siete balas Pero es que esto y nada es lo mismo Mira, a ver si aquí me dan algo interesante De pistola Cómo no, ¿eh? Puntos Estos bichos son muy puñeteros, ¿eh? ¿Sabéis a qué me recuerdan? En la primera peli de Jurassic Park Había uno Genial Y ahora viene la muy atorda esa Es que tengo cinco Sí, sí Dispárale, dispárale Eso Ahí va Lo estamos matando a palos Increíble Estos golfos Son de otro tipo Déjame algo de No, estos dejan puntos Una mala bestia Vámonos Aquí Venga, dispararles Tienes que acabar con ellos, chavales Que yo no tengo ni una triste bala Ni una, ¿eh? Ya lo veis Es que por aquí A ver Eso es para saltar Es que no hay nada, tío Bueno, sale otro de ahí Oh ¿Para qué queremos más? Adelante La cara, hombre ¿Cómo que no voy un momento? No tengo una puñetera bala A ver Mira, allí ha caído Ha caído Ah, es que ha caído El tocho ha caído Vale, pues lo cogemos Sin problema Queda uno, ¿no? Pues venga, vamos a acabar con él Con el que queda No, no, no El tocho no ha caído Está ahí Atacar, atacar Atacar Joder Que no me deja ni golpearle, tío Ataca, ataca Ataca, chavales Atacad Eso es Hacen un trabajo tú, tío Eida, ataca tú también Toma Es que no puedo hacer nada, tío No te puedo ayudar, tío Cuidado Quería, por meterme en embolado ¿Veis? Eso es Levanta Atacar 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 Tengo lentones Bueno, pues ha caído No me expliquéis cómo Pero me las estoy apañando Queda un puñetero de esos Vale Este hay que hacerle el combito A ver si se deja Que esa es otra Venga Atacar a este bicho Freírle a tiros A ese golfo Eso es Adelante Venga, venga, venga Que ya le tengo jalentito ¿Ha caído? Sí Bien, buen trabajo, chavales Buen trabajo, equipo Sin munición Las estoy pasando aquí Como puedo, tío Esto parece chiste Pero es verdad, eh Es verdad Sin munición A ver Tengo que tener un mogollón de puntos Para mejorar las habilidades, eh Pero un mogollón Vamos por aquí Recibido Venga, recibido La mujer Se ha ido Fin No sé qué ha pasado Estaba Hace un segundo Gracias por escoltarme Esto es para que os acordéis de mí No, maldita sea ¡No! ¡Venga, aguanta! ¡No sé, no! ¡No! ¡Lo maldita sea! ¡No! 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 Capitán, tenemos que irnos ¡Ahora, vámonos! ¡Girish! Menudo final de capítulo chavales, ¿qué habrá pasado? Bueno, Rango A, a pesar de que me han matado cinco veces Es que el encuentro en el ayuntamiento es que me he liado ahí Que ya por cojones he dicho Tengo que acabar con todos y fijaos Venga, aceptemos Bueno, 36.000 Melee a nivel 1 Defensa a nivel 1 Golpe crítico a nivel 2, armas de fuego agensivo Me he mejorado a la melee Vamos a subirlo, venga Vale, todo a nivel 2 Así me voy, como estoy Salid Piers Señor ¿Qué ha pasado con Nadawonger? ¿Ya te acuerdas? Capitán ¿Dónde está? Ella dirige Neo Umbrella Todos estos terroristas son... ¿Está en la ciudad o no? ¿No? ¿Se la ha visto varias veces al empezar los ataques? Sí, está aquí Muy bien Avance hacia el objetivo Mal rayo te parta, Wong Buenísimo, tío Mal rayo te parta Vale Hay que caer Hay que dejarse caer Por aquí A ver si me dan algo de munición Porque estoy totalmente seco, tío Una especie de serpiente gigante, ¿no? Una especie de serpiente gigante con camuflaje a lo de depredador Ufff, flipas Venga, vamos Y ni rastro de munición por aquí Voy seco, seco, macho Vale, por ahí, ¿no? Vale Aquí no hay nada para coger No No hay ya, boss, tampoco Vale, sigamos Yo no tengo nada, tío Nada de nada, tío A ver ¿Qué es esto? ¿Puedo pasar por ahí? No Sigamos Aquí no hay nada para coger Esa puerta tampoco ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Un panda? Pues sí, parece que tenemos que ir tras la serpiente gigante esa Es que no hay ni una sola caja para coger munición A ver cómo me las apaño Recibido Vale, parece que nuestra amiga se ha ocultado ahí Mira, hay un medallón Lo voy a coger Eso es A ver Aparta Pins No hay caja de vida A ver Sí, ahí hay algo Ah, es una planta Hielo verde No, no No puede saltar por encima No Por ahí parece que no podemos pasar Mira, una caja Por fin Munición para la pistola Y para el fusil Tiremos con la pistola de momento Mira, otra caja aquí Sube O sea que nuestra amiga la serpiente se ha ocultado aquí En este edificio Ya vamos Ya vamos A estos tengo que acabar con ellos Así Con un disparo en la cabeza Certero Posiciones de combate A ver, el samurai Y el cuerpo ese que se ha quedado ahí de pie ¿Qué pasa con él? Ah, ahora Creo que se ha de yo gugear Genial Toma Al cubo a la basura Sin vergüenza Venga Venga, vamos 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 Poco a poco Rearmándonos Vale Unas escaleras para subir No hay nada más, ¿no? Arriba Puedo saltar No hay guardias por aquí Ni nada Venga, sube Vaya Pero ¿por qué demonios no lo has dado, tío? Si lo estoy Genial Comenzan hasta con bollos Bueno, tío ¿Dónde cojones estás, tío? Echame una curilla Anda A ver Bueno, si es que estamos queridos Genial Qué forma Qué forma es tonta de morir, tío Cómo me he complicado, tío A ver Uno fuera A ver Si es que esto es mejor que se interje ahí Posiciones de combate Vale Vale Eso es Dejamos la munición, eh Vale 26 y 20 Claro, es que ahora tengo menos munición que antes, eh sube el trono de aquí fue donde morir hacemos y eso es así claro que si, ahora no hay comprobabilidad melee de nivel 2, se tiene que notar vale, una sola planta muy bien, sube mira, dos cajitas, ahora las cajitas son todas mágicas me dejará una iba roja, me vendría a muerte siempre la escopeta si, los estoy oyendo voy a seguir con la pistola vale, genial, que encerrona, tío entra, Pierce, y líquidalos estos son muestros, chavales que demonios es eso, tío, una plaga, que la ha salido ahí mira, mejor que no me... pues sí pues sí a ver fuera mira, me han dejado cositas por lo menos son agradecidos estos venga, recarga y sigamos con la pistola a ver vale, genial vale adelante ataca que demonios es eso, tío muy bien es como una especie de... especie de hilo que te paraliza y luego te mete el estacazo vale, a ver ¿me he enpejado? sí venga bien, un spray, por fin aquí oposición venga venga Están vivos. Desaparecieron hace seis meses en Edonia. Vale, ayuda a Sherry y Jake. Muy bien. Acaba de descubrir este la cuelvora. Ya lo sabemos, hombre. Olvidaos del helicóptero. En Tablat combate con los Yabó. Eso es. Uy, iba a dispararle. Vale. Ahí no puedo bajar. ¿Por dónde? ¿Por dónde puedo bajar? ¿Por aquí? No puedo. Vamos a eliminar algunos. Eso es. Capitán. No consigo contactar por radio con esos dos. Todos no responden. ¿Qué podemos hacer? De momento parece que nada. A partir de ahí que se apañen solos. Eso es. A ver, Yabó. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. Está disparando el puñetero del helicóptero, tío. Está blindado. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene ahí? Ah, que hay un... Vale. Eso es lo que me estaba disparando. Vale. Vale. Es que le parió el helicóptero, tío. Joder. Adelante. Vamos a movernos mucho, tío. Porque es que si no... Aquí te fríen, tío. Esto era. Estos son los que estaban disparando desde el helicóptero. Vale. Adivinados, ¿no? Vale. 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 Nos disparan los que están colgados del helicóptero. Venga, date la vuelta. Muéstrame el enemigo. Adelante. Venga. Eso es. ¿Y tú qué? Abajo. Perfecto. ¿Más? Sí. Adelante. Es que hay uno en cada lado. Esto mejor baja. Vamos a bajar. Que no ponce nada, ¿no? Sí, meterme aquí a cubierto. Esto lo mejor no podía hacer. Vamos a probar ahí para él con la pistola. A ver. Nada, por ahí. A ver, aparta. ¡Saca! Que tiene munición. Vale. Vale. Hay un montón de objetivos, ¿eh? Tiene rodeado por todos los lados. Ah. Yo estoy bien. Joder. ¿Este? Vale. venga ya, solo queda que esta colgando el hito, pero no bueno, ¿tuve que desmortal o que? muy dificilante, carrete cupis con fracotirador el helicóptero retrocede sería demasiado fácil, vamos, continuemos capitán, deberíamos escoltar a esos dos afuera, solos no sobrevivirán nos vamos, en marcha vamos a volar la puerta, preparaos venga, ahora la puerta no hay nada para coger allí, mira, por ahí va Sherry vamos interesante, tiene las piernas como patas de saltamontes me da igual lo que sean mientras venga uff, que poquita munición tengo, macho siendo la campaña que más acción tiene es la que menos munición dan, yo creo, curioso aquí no hay nada, ¿no? y luego tampoco es que den tantos puntos de habilidad aquí va a haber que farmear mucho para comprarlas todas para muchos mercenarios, yo creo recibido mira, un arma nueva, la estaba buscando, ¿esto qué es? un lanzagranada, si hay un spray, sí señor esto sí, lanzagranada esto es para los jefes el helicóptero ha vuelto para rematar la faena sí, pues ver a dónde va a ir ver a dónde va a ir el helicóptero ¡atentos! derribad ese helicóptero con todo lo que tengáis exacto, lanzagranada, por ejemplo sí eso uff, he metido tres viajes y ni se ha inmutado eso es ahora, quita el medio uff, estoy tiritando no, no te sumas vale, genial yo no sé qué ha pasado, tío que ha explotado ahí ¡socorro! el helicóptero, puñetero helicóptero está tocado, ¿eh? ¿puedo bajar? sí claro, se me acabo con el cubierto si no, estoy un pasto de... mira, mira, si es que hay mucha munición, claro porque hay que moverse por el escenario y buscarla aguanta, aguanta, Chris vamos a meter otro viaje ahí capitán, no podemos dejarles ir nuestra misión es acabar con los mobs el dicho que nuestra misión es acabar con los mobs pienso ir tras esa mobs nada no se va a ir las cositas vale capitán, por favor tienes que meditarlo con calma vamos a usar el spray eso es bien guardemos las plantas a ver no sé si por aquí me he dejado algo como he estado un poco a lo loco sí, mira, efectivamente ves bien, munición para para el fusil hay algo más por ahí por ahí nada, ¿no? mira, vamos hay que ir atrás tras la serpiente esa que tiene en el camuflaje condenada no sé si os habéis dado cuenta que se ha quedado Chris en la escena esa que hemos visto mirando fijamente a Jake como si le conociese o presentiese que le conoce de algo recordemos que Jake es el hijo de Wesker o sea que de ahí esa extraña esa extraña tensión que siente Chris por él vamos tras el objetivo es nuestra amiga la serpiente a ver dónde vamos a ver a ver, aquí Ana está echando una partidilla de esto no me acuerdo cómo se llama este juego ¿Mayón? ¿puede ser? a ver no hay nada por aquí ¿internidad para coger? sí, mira a ver a ver la cocina un poco sucia la verdad punto alegría y aquí una caja con munición vale, bien ¿no es nada más interesante por aquí? a ver no veo nada por aquí, ¿no? venga chavales os sigo mírala la serpiente ese es el objetivo sí, la serpiente puñetera vamos hacia allí porque esa cosa no se deja ver estoy en ello capitán espera ¿en qué estabas pensando para hacer el kamikaze de esa manera? son mis hombres sigue mis órdenes o encontraré a quien lo haga ¿pero oyes lo que estás diciendo? a tu puesto soldado ya habéis oído en marcha ¿cómo vamos a acabar con esa cosa si ni siquiera la vemos? bueno a ver aquí no hay nada ¿no? no tranquilo lo primero que hay que hacer lo primero es localizarla tengo aquí un lanzaganadas ¿con cuánto? ¿cuánto tiene el lanzaganadas? 15 disparos bueno podemos apañarnos contra la serpiente pero mira vamos a utilizar de momento el fusil a ver algo por aquí nada recibido venga venga una caja cuidado que la serpiente pueda aparecer en cualquier momento vamos a cargar el depósito vamos vaya ya estáis viendo ya estáis viendo que el fusil que llevo le ha hecho caricias caricias a la puñetera serpiente hay que utilizar una bestia una bestia no te creas que te vas a escapar escoria no hay nada joder hay demasiados escombros en medio capitán necesito tu ayuda venga vamos informa de la situación está acabando con todos nos está cazando uno a uno capitán no encuentro a jeff ha desaparecido tienes que controlarte marco ¿dónde estás? en la primera planta mierda creo que esa cosa está aquí el objetivo está en la primera planta venid todos aquí ya vale mira caja mira vale primera planta de hecho vale aquí no hay nada para coger si una caja que es esto ah mira el cadáver que había desaparecido no rey esto es otro jeff ya voy aguanta un poco marco no te muevas mantén la posición me oyes es una orden vale rápido vamos a va a trincar al marco este nos está separando la puñetera serpiente nos está cazando uno a uno por aquí vale pierce bien a ver había algo por aquí nada 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 a ver por aquí no por ahí no es por aquí esta puerta joder es que no parece que la bala no le hace nada tío vale nada por aquí ahí me decía de mirar algo ah el cadáver ¿no? el jeff fuera quedamos tres ya se ha cargado tres éramos seis creo ¿dónde estás hijo de perra? ¿dónde está? ya era hora de que aparecieras vale a ver ¿dónde está? no la veo vale hay que fijarse la babilla ¿no? la babilla indica dónde está ¿no? ahí ahí está ahí hijo vale creo que es un punto hábil en la boca voy a probar a meterle un cebollazo con el lanzagrass a ver si vale cuidado ahí 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 está ahí está mierda genial he fallado los disparos se ha ido ¿no? adelante venga está cala no se ha ido para arriba ahí ahí cuidado eh punto hábil en la boca vamos adelante ahora mismo sí ahora mismo coño me estoy quedando sin munición tío vale ahí la tenemos otra vez ahí está ese la dolió se va creo que se ha ido por ahí capitán sí y yo me estoy quedando sin munición de lanzagrass que veo que sí le hace efecto pero los tiros hay que midirlos muy bien eh no se pueden fallar eh se ha marchado seguidlo genial te voy a cambiar al fusil porque me estoy quedando sin munición vamos a avanzar rápidamente con el botón X cuidado muévete muévete ¿dónde estás? punto control no se me va a estar uff bueno eso prácticamente no quita casi nada ¿dónde está? ahí no no la veo ahí 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 está bien vamos a ver ¿Dónde? Vale Está ventilando la munición Pero si le da algo Genial ¿De dónde, dónde? ¡Taca! Tú que tienes munición Ahí está, tío Vale Ahí va Genial, me voy a dar la galletilla Y antes de irse Vale, vamos Esa cosa está aquí No cabemos con este asunto Vale Hacer una munición de jopeta Para que la use, ¿no? Eso haremos ¡Muere un montón de mierda! Es que se mueve muy rápido, tío Es difícil apuntarla, ¿eh? Vale Bien ahí Genial, tío Sé que te ibas ya Condenada Es que dura un montón, tío Ojo los tiros que le he metido ya Genial ¡Socorro! ¡Tras él! Toynbee tiene una cantidad importante de munición Y no sé yo si va a servir para algo Persigue la voz Lo que necesito es un caja Por aquí Con munición No hay nada, ¿no? Bueno, pues nada Vale Solo tengo una billera A ver, de nada más A ver si pilla alguna por ahí Porque Y por aquí no hay nada para coger, ¿no? A ver No, pero por aquí es donde viene No Sí que salía ahí, ¿no? Creo, ¿eh? Vale Vale, derrota a la Bow Vale Hay que darse caña con ella, ¿eh? Su piel se ha endurecido o algo Nuestras armas no le hacen nada Vale Sobra que dar con algo que acabe con él Pues eso parece electricidad, ¿no? Un generador o algo así Que pase, que pase La escalera ¿Pero cómo me ha dado ahí, tío? Que me sube Bien, ahí hay la verde Genial Ahí hay otra No me digas que esto no está de enchufa, tío ¡Valco! Pon en marcha esto ¡Oye, bello! ¡No! 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 Lo logramos Hemos frito a ese hijo de perra Vale Bueno Vamos a ver al amigo Marco Pero algo me huele que la serpiente Yo creo que no hemos acabado del todo con ella, ¿eh? A ver Podría haber dejado una buena cantidad de puntos Si es así, a ver Ah, pues sí Parece que hemos acabado con ella Vale, ahí arriba hay que subir Estoy mirando Pues si estuviera aquí No Nos dicen que quiere ir a ver a Marco Mira Anda, mira Una hierba roja Bien Salda Ahí va Cuidado con eso Bueno Por fin Pero a Ada no No pienso parar hasta que tenga su cabeza en una pica Recibido Es una locura Tenemos que retirarnos Es muy peligroso Capitán ¿Me buscabais, chico? Bienvenidos a China ¡Ada! ¡Espera! No tenemos alternativa Hay que matarlo Él lo haría por nosotros Genial La mutación de Marco Vale Hay que acabar con ese bicho Eso es ¿Qué demonios? Espera Esto a lo mejor les hace No sé Y la luz le habrá A esos bichos Pues sí Sí le ha hecho Porque ha salido el bicho Espera Le vamos a meter una granita Al colega Ahí está ¿Cómo ponen estos bichos? ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Pils! 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 Eso es ¡Venga! 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 ¡Esa es la carretera! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Eplosivo F4 de marco! Muy bien Aquí hay dos cajitas ¡Vamos a ver! Recargar todas las armas ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale! Por... 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 Por aquí Estoy en ello ¡Vale! ¡Vale! Cris Tenemos que mantener la calma Después de lo que nos ha hecho ¿Cuántos hombres han muerto Por culpa de Besazora? Estoy contigo, Capitán Pero tu venganza personal No nos va a llevar a ningún sitio Si no te hubiera cerrado La sed de venganza Podríamos haber evitado Esas muertes Cállate ¿Te sigue importando Realmente algo la misión? ¡Cállate! Lo siento por todos los hombres Que han caído Porque creían en ti ¿Qué ha pasado con el legendario Chris Redfield? ¿Eh? ¿Qué ha pasado con él? Menos mal que Finn No está aquí Para verte Voy a porada Central, aquí líder alfa Necesito la ubicación De Ada Wong Voy contigo Alguien tiene que vigilarte Tanto si quieres Como si no Bueno, bueno, bueno ¡Aquí Central! Tenemos la ubicación Ada Wong ha salido de la ciudad Dirección sur Al puerto Central a todos los equipos Se ha avistado a Ada Wong Dirigiéndose al sur Rumbo al puerto ¡La queremos viva! Muy bien Bueno, pues aquí lo vamos a dejar Amigos Ya veis que Chris está totalmente Cegado por la venganza Veremos cómo acaba esto Por mi parte nada más Os mando un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Gracias! ¡Gracias!